Le quiero comunicar que la tan ansiada mesa de anestesias que habíamos pedido a nuestra gobernadora, es decir, a la gobernadora de todos que ha sido elegido por el voto popular, a María Eugenia Vidal, y a su secretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, han llegado un subsidio por 250.000 pesos que es para la mesa de anestesias, es decir, una palabra cumplida del gobierno de la provincia de Buenos Aires y también me comunican que en corto plazo, alrededor de tres semanas, va a haber una ambulancia que están ploteando para asalto también. En esa ha trabajado también con mucho ahínco el bloque de concejales de Cambiemos, ha trabajado el vicegobernador, el diputado provincial Viñari de Rojas y por supuesto la gobernadora, cuando yo me, tuvimos la audiencia, aquella audiencia que me atendió en su casa particular, también se había comprometido a que esta ambulancia llegue. Esperemos que llegue a la brevedad posible, porque la estamos esperando con mucho ahínco. Mucho ahí.